Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hagamos la siguiente reflexión. ¿Qué es lo que más deseas conseguir? ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Qué es aquello para lo cual dedicas tu actividad? ¿Aquello por lo cual gastas tu vida? Esa es la medida de la grandeza o de la vileza de tu ideal y de tu personalidad. Vilariño. Es importante en la vida, en la vida a veces uno quiere muchas cosas pero algunas son posibles y otras no. Pero uno tiene la posibilidad con la ayuda del Señor, con el tiempo, con el trabajo, con el esfuerzo, con la fe, con pedirle esa ayuda especial a Dios, ser coherente con la vida. Uno de los grandes bendiciones que podemos llegar a tener es trabajar, obviamente debemos de entender, trabajo es una palabra de esfuerzo, es hacer algo que a veces no nos gusta pero que debemos de buscarle ese gusto. Con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Con esto los antiguos, no solo la Biblia sino los antiguos, hablaban de que el trabajo es algo que a veces no queremos pero nos toca hacerlo. Y qué maravilloso es pedirle al Señor y buscar y tratar de luchar por vivir una vida muy coherente en lo que trabajamos y en lo que vivimos. Trabajar en lo que nos gusta. Ese es un don que Dios da que a veces se puede demorar para buscarlo, para tenerlo. Por eso todos los días debemos de amar, querer, esforzarnos por nuestro trabajo así nos cueste, así no nos guste, así tengamos problemas con los compañeros, con el jefe, con el tránsito que es muy lejos, que llueve, que hace sol, que me toca hacer fuerza, que me toca hacer esto y lo otro. A veces no nos gusta, pero si le ofrecemos eso a Dios y lo hacemos con buena actitud, es una ofrenda que nosotros regalamos a Dios. Entonces cuando usted esté trabajando y tenga que aguantarse ese regaño o esa vaciada o esa mala mirada del jefe o de los compañeros o porque en el transmilenio en el servicio público pasó algo o porque me siento mal, Señor, en nuestra mente, yo te lo ofrezco por ese trabajo que yo quiero hacer. Me imagino en este trabajo o te pido este trabajo donde yo me sienta realizado, donde yo me sienta feliz, donde me sienta a gusto y que tenga un buen reconocimiento económico. Tenemos que pedirlo de esa forma, ser específicos, porque a veces le pedimos a Dios, dame un trabajo y Dios le puede dar un trabajo, cualquiera. Y en ese trabajo de pronto no era la expectativa económica, salarial o no eran las condiciones adecuadas o no era lo que uno quería, pero Dios le dio el trabajo. Usted pidió trabajo y Dios le dio trabajo. Por eso al pedir hay que ser muy específico. Cuando Jesús enseña al Padre Nuestro es una estructura definida de los pasos que hay que seguir. Esto de pronto lo hablaremos más adelante en otras reflexiones. De cómo uno debe de pedirle al Señor para que obtener esas bendiciones. Pero en eso, muy importante, Dios mira mucho la actitud a las circunstancias de este mundo. Si el cielo te caen limones, aprendes a hacer limonada. Es una canción muy famosa de salsa. ¿Qué podemos nosotros hacer de lo que tenemos? Transformarlo y hacerlo ofrenda. Y esa ofrenda que nace del corazón es una ofrenda muy poderosa. Es un ritual muy poderoso que estamos ofreciéndole al Señor y que Dios puede escuchar. Y en algún momento, porque a veces queremos, somos impacientes y queremos todo rápido, ya, fácil, gratis. En algún momento Dios desata esa bendición. Organiza todo en el universo para que tengas ese trabajo maravilloso, donde usted se sienta contento, donde se sienta realizado, donde tenga una buena paga, donde tenga un buen equipo de trabajo. Esto no quiere decir de que vayan a haber problemas. Porque es que la realidad del mundo es que hay dificultades, pero con la ayuda del Señor la vamos a superar. Dios los bendiga.